¿Quién quiere nacer pobre? ¿Quién pensaría que alguien quiere nacer en pobreza? Cuando no tenés para comer, cuando tu familia no tiene para comer, es muy angustiante. Cuando uno no tiene nada, viene y se junta, aunque sea un poco de plástico o lo que sea, y va y lo vende y tiene al menos para el día para comer. A veces vienen con el platito o a veces no vienen con nada y te dicen, señora, ¿me da un plato de comida? ¿Quién le puede decir a un niño, no, no tengo un plato? O anda a traer el táctil. Tener un plato arriba de la mesa no es fácil. En Argentina existen 5.687 barrios populares. En el país, una de cada dos chicas y chicos viven en situación de pobreza. Es decir, con sus derechos vulnerados. Cerca de 7 millones de niñas, niños y adolescentes atraviesan esta realidad todos los días. El lugar donde se nace, el vecindario, el acceso a servicios, la falta de una vivienda digna y una alimentación adecuada, dejan huellas profundas en las vidas de las infancias, las adolescencias y sus familias. Nos imaginamos esas personitas naciendo y cayendo de un lado o del otro lado de la línea de la pobreza. ¿Dónde caes? ¿Elegís dónde caer? Que uno tampoco no elige, yo no elegí como vivir acá, pero sí amo, amo estar acá, amo mi barrio. Los ejemplos de vida es tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela. Cuando nosotros vemos que esas madres, esos padres salen muy temprano a conseguir un trabajo y vuelven frustrados. Esos pibes y esas pibas lo que están viendo es la permanente frustración de esa familia. Cuando no conseguís lo mínimo para vivir, ese ejemplo que somos los adultos para esas niñeces y adolescencias, obviamente se transforma como en esta conducción de destino. Si yo nací acá, mi destino va a ser esta frustración, este viejo y esta vieja que salen a buscar la comida y que no la consiguen. La diferencia que separa a los que viven en la pobreza de los que no, también está en lo que comen, en cuántas veces al día se alimentan y en dónde. Es mucha la necesidad que hay acá de comida. Es triste ver tantos chicos que se tengan que morir de hambre. Y la cabeza tensa más cuando están bien alimentados. Me marcó un montón de que en mi casa falte para comer y que yo no pueda pensar en estudiar por pensar en qué vamos a comer hoy. La dignidad de las chicas y los chicos también está en la comida. Más de un millón de niñas, niños y adolescentes en la Argentina se saltea al menos una de las comidas diarias. Ya sea el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. No queremos tener comedores y merenderos, pero son absolutamente necesarios en medio de tanta crisis. En los barrios, las redes comunitarias son la primera mano que se extiende. El primer eslabón que reacciona y se activa. Ahora tenemos 584 personas que vienen a buscar la comida. Damos viandas a 904 personas, donde nos queda una lista de espera de 262 personas más. Yo he pasado hambre, he ido al comedor, cuando era chica. Y por eso no. Vos no le podés decir, no, sabes qué. Tengo una lista de espera, si yo te pongo a esperar, pero si tiene hambre hoy. El consumo y la comercialización de drogas son parte asfixiante del paisaje. Está presente en las calles, en los pasillos, en la canchita. Y poco a poco se mete con las familias, los vecinos y con la vida de los barrios. Las chicas y los chicos encuentran en esto un dinero imposible de igualar con otro tipo de trabajos. Ya sea cooperativos o changas. Los pibes que están en la esquina, que perdieron todas las oportunidades, hoy están muy cercanos a uno que venga y les ofrezca vender. Que primero entran consumiendo, después entran vendiendo. Y después esa cadena lleva a lugares de delito en donde peligra la vida, o terminan presos o terminan muertos. Dejar la escuela, los enfrentamientos, la violencia en sus diferentes formas los aleja de sus vínculos más queridos. Los vemos chiquititos, los vemos cómo van creciendo y los vemos cómo los perdemos. Eso es el espanto que nosotros queremos transmitir para que esto no pase. El trabajo comunitario liderado y sostenido por las mujeres se construye día tras día, armando redes, mediando la gestión para obtener recursos y generando imprescindibles lazos de contención. Nosotros acá en el barrio, junto con mis compañeros en la asamblea, trabajamos y nos autogestionamos para no parar ningún día el comedor. Ser referente implica trabajo, implica multiplicar voces, multiplicar y articular esfuerzos. Tenemos a gente en la cuadrilla, en la construcción. Bueno, después también tenemos este espacio de la Casa de Mujeres y Desidencias, donde tomamos denuncias de personas de violencia de género. Y es bastante complicado el camino de la denuncia. Las Casas de las Mujeres nacen como una necesidad de contar con una red de acompañamiento contra las situaciones de violencia de género, espacios que brindan contención y asesoramiento. Las mujeres son testigos, desde muy jóvenes, de diversos tipos de violencia doméstica, como la psicológica, sexual, física y económica. Muchísimas mujeres dependen económicamente de la persona que la violenta. Generar vínculos con otras mujeres del barrio resulta una ruta muy difícil que emprenden mujeres y disidencias en su camino hacia una vida libre de violencias. La compañera no sale sola de ese círculo. La compañera sale siempre con otra compañera, apoyándola, organizándonos. No, así salimos juntas y no salimos. Estar en situación de pobreza te coarta muchísimas cosas. O sea, te achica mucho el mundo. Sin agua no se puede vivir. El verte es obligado a beber agua contaminada y también hay en el hospital deshidratado. Hay varias familias que tienen plomo en sangre. No alcanza para tomar, pero hay de sobra estancada. Pudimos ver en algunas esquinas que había como lagunas. Sin una vivienda adecuada, sin acceso a los servicios básicos, la vida en los barrios se vuelve más dolorosa, insegura y difícil de sostener. Acá la mayoría no tiene cloacas. Hace su pocito en su casa. La cloaca es rebalsada, los pasillos angostos, la falta de urbanización en el barrio. Esto es un desagüe cloacal y desemboca todo en nuestro barrio. Y esto hace que en los días de lluvia, de mucha lluvia, esto se resbalza, sinunde el barrio con aguas hervidas. En la mayoría de los barrios, las conexiones eléctricas precarias y los cortes de luz son frecuentes. Sufrir algún tipo de incendio por el servicio eléctrico o por la quema de basura para calefaccionar o cocinar en sus hogares es parte de la realidad cotidiana. A veces el fuego lo hacen con madera, pero también le echan plástico y todo eso. Y todo eso nos lleva a que tengan, por ejemplo, los niños problemas respiratorios. Y también a veces para calentarse meten el fuego adentro y eso también ha ocasionado muchísimos incendios en sus viviendas. Esto del cableado eléctrico hace que muera gente. De hecho, en la manzana 2 se murió Gilda sacando agua podrida de su casa y murió electrocutada. Son ellas, las mujeres de las barriadas, las que tejen vínculos de cercanía, pero a su vez gozan de escaso o nulo reconocimiento económico y de derechos. Somos trabajadores, ¿no? Trabajadores sociocomunitarios, pero acá, por el Estado, por el gobierno, nosotros no somos reconocidos. Nosotros trabajamos trabajo de cuidado dentro de nuestras casas, que es el sostén de limpiar, lavar, cocinar. El trabajo fuera de la casa, que tiene que ver con aquellas mujeres o disidencias que pueden tener o limpiando casas en la casa de otras familias, o salir a changuear, la venta ambulante, trabajar en algunos negocios, que también son negocios, por lo general, informales. Y después, la tercera jornada, la triple jornada, se concreta con el trabajo comunitario, que es ese tiempo que deja la vecina, sobre todo mujeres, también algunos vecinos, en función de sobrevivir en el barrio y llevar adelante redes de cuidado, que son fundamentales. Tiene que ser reconocido, es muchísimo el laburo que venimos haciendo. Por eso tenemos que estar reconocidos. Es un montón. Este trabajo comunitario también se transforma en cooperativas. Eso también me parece que es fundamental entender. Como lo que hacemos cotidianamente en el barrio, también lo podemos ir transformando. Por ejemplo, un comedor puede ser una roticería en otro horario. A nosotros nos corresponde trabajar un par de horas y ser casi poder disfrutar de nuestros hijos, pero nuestro barrio también nos necesita. Y es el parte del todo para que nuestros hijos también estén bien. Porque si no mejoro mi barrio, ¿cómo va a terminar mi hijo? Si no veo que el mismo vecinito, el amigo de él, salga de donde está, ¿en dónde va a terminar mi hijo si es su amiguito? Yo tengo dos hijas mujeres. Quiero que el día de mañana ellas tengan un futuro mejor, un futuro sin violencia, un futuro sin hambre, un mundo sin hambre. Que los chicos a la edad de cinco o seis años no estén trabajando. Que esa edad es para jugar, para soñar. Si yo tengo que pedir algo o desear algo, sería que esta boya se no estuviese. Ojalá algún día podríamos decir que cada familia tuviera un... sin tratar de combinar la casa. Las barriadas arrastran sueños colectivos, sueños necesarios para mantenerse en pie. Con fuerza, alertas. Sus voces están presentes por quienes ya no están y por quienes más necesitan. Sus gargantas claman una vida digna, con acceso pleno a derechos para las chicas y los chicos. ¡Gracias!